Bueno, la idea de la cerveza nace por el desempleo, la pandemia, en el que después de varias opciones para generar dinero, llegué a la idea de hacer cerveza artesanal. Recurría a gente que me diera cursos, capacitaciones, talleres, y el nombre es porque soy piloto aviador regresado de la Fuerza Aérea Mexicana, por eso es el nombre, es alusivo a la Fuerza Aérea Mexicana. Tengo tres grupos, que son las claras, las medianas y las oscuras. Las claras es una Golden Ale, una Pale Ale, Ipa, una Irish Red Ale, que es roja, una Brown Ale, que es ámbar, Porter, Dry Stout e Imperial Stout, que son las oscuras. Bueno, todo empieza, hay que triturar el grano con un molino que llegue al punto de triturarlo, no a molerlo. Se necesita sacarle las azúcares y si se muele, cambia mucho la extracción de azúcares, se reduce bastante. Entonces, el grano, ya triturado, se pone a cocinar con agua a temperaturas variadas, dependiendo de cada estilo. Una hora, una hora y cuarto, una hora y media, todo depende de los estilos. Una vez que pasa un tiempo de la maceración, se llama maceración del grano, se pasa a una olla sin el grano para el hervido del mosto, antes de que se llame cerveza, se llama mosto. Entonces, es para extraer enzimas, proteínas y azúcares, el hervido. Una vez que pasa el tiempo de hervido, que también varía de una hora a hora y media, depende del estilo, se enfría por un proceso de choque, en el que está aproximadamente a 90 grados y hay que bajarlo a 20 grados. Posteriormente, se le agrega la levadura, es un tipo de levadura como la de pan, pero es especial para cerveza. Y también cada estilo tiene una levadura diferente, en la que genera el alcohol por medio de las azúcares. Una fermentación de siete días, después procedo al embotellado para la segunda maduración y la generación de gas de forma natural. Bastante bien, ha sido muy bien aceptada, entre mis amistades, en mi gremio de aviación ha gustado bastante, he enviado a todo el país, tengo la fortuna de tener amigos en todo el país. Ven en las redes sociales, Facebook e Instagram, mis publicaciones, las siguen, subo en las páginas de la Fuerza Aérea Mexicana las imágenes, y pues aquí localmente también ya hay gente que me está comenzando a seguir y me están comenzando a comprar. La gran diferencia es de que nosotros los cerveceros artesanos utilizamos 100% malta, no utilizamos ni arroz ni maíz para reducir costos, no metemos ningún tipo de conservador, algunos hacen pasteurización, yo por lo pronto no hago pasteurización, solamente hago control de temperaturas para la fermentación y la maduración. La artesanal tiene sabor, las cervezas comerciales realmente lo que proporcionan es amargor y frescura, tiene que estar muy fría para que no detecte sabores. Las cervezas que vienen en botellas transparentes, la misma luz del día, del sol, oxida las cervezas y tienen un mal sabor, por eso tienen que estar muy frías para que el paladar no detecte esos sabores. Una cerveza artesanal, dependiendo del estilo, se sirve a 6 grados, a 12 grados, a 15 grados. Sí, claro, la cerveza como maridajes en carnes, mariscos, pollo, inclusive caldos, es cuestión de cada quien, de los gustos, pero una cerveza con un sabor que sea astringente nos ayuda a degustar mejor un platillo, porque al momento de que uno está comiendo, le da el sabor a la comida, quiere uno tomar cerveza, las cervezas con sabores más intensos se imponen con la comida, entonces cuando uno regresa a probar bocado, vuelve uno a paladear la comida, entonces es uno y uno, no solamente es refrescarse la garganta o pasarse la comida, es degustar la cerveza así como la comida. Para mí es un gran trampolín con respecto a la publicidad, porque no he logrado proyectarme como debe de ser, es muy difícil entrar con un producto nuevo, la publicidad es muy cara, no llega a las personas indicadas, entonces el que yo tenga la exclusiva con mi cerveza para la venta con todos los birrieros y un stand para que la gente que vaya a visitarnos conozca el producto, para mí es una excelente oportunidad para darme a conocer localmente. Para la birria la que más podría ofrecerse es la brown ale, la brown ale es una cerveza tostada, ligera, con un amargor bajo, con toques dulces sin imponerse, son sabores balanceados, con un porcentaje de alcohol de un 5.3% más menos 3, dependiendo del cocimiento es que sube o baja el porcentaje de alcohol, no es mucho, pero esta cerveza brown ale es la que más se podría acompañar.